El pueblo unido, jamás será vencido. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atlaco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atlaco! ¡Namás será vencido! El pueblo unido, jamás será vencido. ¡Puede! 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 ¡Solta putísima gana! ¡J quota su amor! ¡Chutakepe! ¡Jutape! ¡Qué pasa! ¡Me está doblando el pie! ¡Y él también me está doblando! ¡Me vas a hacer daño! ¡Me vas a hacer daño! Me estáis ahogando. ¡No me ha dado un golpe de tan focoso! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!